Saludos compañeros, compañeras de Belín, soy Eloy Guerrero, hoy veremos Amémonos en Do Mayor, el arreglo de Lucha Villa Pequeñas diferencias en la maroma Comenzamos, marcan 1, 2, 3 y Bajamos, sigue Do Do, Sol, Do Es un remate, algunos no lo tocan, se van directo Cualquiera de las dos es buena Bueno, esa es la entrada, nos vamos con los adornos Trémulo Cuatro compases Tres, cuatro Hacia arriba Sol Do Sostenido Una vez más El que sigue Una vez más Ok, el que viene se repite dos veces más Más adelante Ahí subimos a segunda posición Tercera posición, un cuerda de La Para llegar a Sol Porque vamos a hacer una octava La Una vez más Y nos bajamos Ahí hay que tener un poco de cuidado Cuando le meten el A7 Se puede meter Do Sostenido Pero algunos se siguen en Do Entonces hay que meterle Do Natural Hay que tener oído ahí O seguir la armonía que da Si Do o La7 Bueno, seguimos adelante Se puede hacer igual arriba Se puede hacer igual arriba El que viene Y ya lo que viene es más fácil Ahí empezamos otra vez Bueno, vámonos con el audio De arriba hacia el final Dos Cuatro Cuatro El que se repite adelante Y ya lo que viene Si bemol Si natural Nos vamos arriba El que se repite Sol Sol Do Sol ok espero me sirva un poquito ya con las notas saludos nos vemos en otro vídeo de igual manera si quieren esa partitura escriban me puedo mandar